Leonardo Silva Revisorio 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 Hola. ¿Vos sabés que hace 30 años que estoy con esto de las computadoras? En 1983 tuve mi primera calculadora digital de bolsillo y desde ese momento hasta el día de hoy nunca estuve lejos de las máquinas, nunca estuve lejos de la tecnología, de las redes, de las comunicaciones, de la información automática, de la informática. Y hace 20 años, en 1993, empecé a ser profesor universitario. Y esto me llevó por distintos lugares. Pude conocer al extranjero, pude conocer las usinas de las ideas donde conocí a las personas que diseñan los teléfonos que usan ustedes, las redes que usan ustedes, el software que usan hoy, mañana, el año que viene, dentro de 5 años, dentro de una década. Y todas estas experiencias me empezaron a formar dentro de mí un cierto desasosiego. Había algo que me hacía un poquito de ruido y no sabía bien qué era. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque podríamos hablar de chips, de procesadores, de redes, de hardware, de software. Pero en realidad, hoy quisiera venir con un mensaje mucho más humano, mucho más cerca de cada uno de ustedes. Para entender qué te quiero decir, déjame mostrarte primero unos números. ¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos 6.000 millones de líneas celulares en todo el mundo. Esto significa que, de cada 10 personas que habitan este planeta, 9 son titulares de una línea celular o son usuarios de la misma. Es una condición de conectividad humana que nosotros, como sociedad global, nunca hemos tenido precedentes en nuestra historia. No tenemos un punto de referencia en el pasado. Porque nunca ha sucedido un escenario parecido al que te estoy contando en este momento. ¿Qué pasa con la Internet? Esos ceros y unos que estás viendo en la pantalla. Esos ceros y unos representan la palabra Internet en binario. Y te puedo decir que hoy, en 2013, de cada 10 personas que habitan este planeta, el 33% está conectada a Internet de alta velocidad. Por eso pueden chatear, pueden participar de las redes sociales, pueden bajar videos, pueden pelearse, amigarse, enamorarse. Pueden conocer personas que están en tu misma casa, pueden conocer personas que están en tu mismo barrio. O cruzando el océano. ¿Qué va a pasar en 2015? En 2015, esto es dentro de solamente 24 meses, está previsto que cada uno de nosotros, cada persona que habita este planeta, va a consumir 40 gigabytes por mes de información. Si esto no te dice nada, déjame que te lo traduzca. Cada uno de ustedes recibiría el equivalente a 10 discos DVDs completos, llenos de información. Y toda esta gran cantidad de información se multiplica por 8 mil millones de personas. Es algo que nunca ha pasado antes. Y acá, en este momento de la charla, ya te tiene que caer la ficha. ¿Hacia dónde se mueve todo? Más. Cada vez vamos por más. Más datos. Más ancho de banda. Más cantidad de líneas. Más procesador. Más memoria. Más redes. Siempre más. Y en el 2020, todos, el 100% de la población mundial, 8 mil millones de personas, vamos a estar conectados a Internet de alta velocidad. De alguna manera, la Internet se va a transformar entonces en una especie de sistema nervioso planetario, creado por el hombre, para el mismo hombre. Ahora, de todo esto que te estoy contando, ¿qué es lo que te pasa a vos? A vos como persona. ¿Cómo encajas vos, el ser humano, dentro de todo este escenario? Porque está claro que todo es más. Es más rápido. ¿Vos podés parar el avance tecnológico? No lo podés parar. ¿Y sabés por qué? Porque vos estás involucrado. ¿Cómo? Porque lo estás pagando. Entonces, déjame contarte con la idea que te acabo de decir. ¿Cómo hacés vos para formar tus decisiones? Te tengo que decir cuál es la diferencia entonces entre un dato, la información y el conocimiento. Y cómo con ese conocimiento tomás las decisiones. Si yo, por ejemplo, vengo y te digo 200, te estoy tirando un dato. El dato por sí mismo, si vos te pones a pensar, no te dice mucho. En realidad, no te dice casi nada. Pero si el dato se transformase en información, yo tendría que decirte, este auditorio tiene capacidad para 200 personas. Y eso ya es información. Ahora, lo bueno sería que la información se transformase en conocimiento. Entonces, yo vengo y te digo, este auditorio, como tiene capacidad para 200 personas, está quinto en la ciudad de Corrientes y está décimo en la región nordeste argentino. Eso es conocimiento. Y entonces, cuando vos tengas que armar u organizar un evento como este, usás ese conocimiento para tomar una decisión. Y una decisión es válida cuando tenés más de una opción, sino no es una decisión. Y si vos vas a elegir una opción, seguramente vas a elegir la que más te conviene, la que sea más eficaz para vos, la que más te cierre. Entonces, te invito a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si el conocimiento sobre el cual vos basás tu decisión tiene raíces en información que no es del todo cierta, que es falsa, que es incompleta, que está sesgada? ¿Cómo sería tu decisión? ¿Te das cuenta de la idea? Te propongo esto. ¿Qué pasa si la sociedad en su conjunto basa sus decisiones en conocimiento que está basada en información errónea, incompleta, que está lejos de la verdad, entendiendo la verdad como todo aquello que coincide con la realidad? ¿Te das cuenta de lo que te quiero contar? Entonces, no quiero darle a esta charla, a estos minutos que estoy delante de ustedes, un sesgo negativo. Simplemente te quiero llamar la atención. Y para eso te digo que todo apunta a una sola dirección. Cada vez más rápido, cada vez más alto, cada vez más potencia, más velocidad. Cada vez más. La Internet, las redes sociales, los medios de comunicación modernos potencian a la persona. Pero, si te potencian, ¿no será que te potencian tus luces, pero también tus sombras? ¿Qué quiero decirte con esto? Imaginate que todo ocurra a alta velocidad. Si vos tomás las decisiones a la velocidad de la Internet, ¿no corres el riesgo de prejuzgar, prejuicio? ¿No corres el riesgo de censurar, no corres el riesgo de discriminar, de separar, de enemistar, de condenar socialmente? Fíjate vos que en tu memoria tiene que estar que en estos últimos años ha habido casos judiciales o policiales muy resonantes, donde la sociedad toda, 20 minutos después de haberse enterado de la noticia en la Internet, ya la había leído, la había juzgado y la había condenado. A una velocidad de la Internet. A una velocidad tan alta que la justicia real ni siquiera se había enterado que algo había pasado. ¿Cuál es el problema de esto? Que la condena social a ese nivel y a esa velocidad es casi irreversible. Porque si estás equivocado, ¿cómo volvés atrás? ¿Cómo reparás el daño hecho? No lo podés hacer, al menos no lo podés hacer con la velocidad con la cual condenaste. Entonces, ¿cuál sería la propuesta en definitiva? La propuesta sería que esa flecha también te potencie tus luces. Y por eso te propongo esto, es una cosa muy fácil. Aprovechá lo que en este momento tenés, la posibilidad de conectarte con el otro como nunca antes se había dado. Aprovechá para debatir, para discutir con el otro. No para enemistarte. Para discutir, para cambiar puntos de vista. Pedir al otro que te fundamente por qué te está diciendo esto y vos también haces lo mismo. Cada vez que hagas me gusta, pensé un poquito, unos segundos antes, de qué implicancia tiene darle un clic en me gusta. ¿Lo hago automáticamente? ¿Lo hago con la rapidez de la Internet? Dudá. No tengas miedo de dudar. No tengas miedo de cuestionar. No tengas miedo de cuestionarte. Sé honesto con vos mismo. Y si te demuestran que vos estás equivocado, aceptalo. Aceptalo de buena gana. Sopesá. Compará. Contrastá. Repreguntá. Y vas a ver que esta simple receta te va a llevar a acercarte al otro. A darle la mano al otro. De tal manera que cada uno, en la edad de la Internet, nos vamos realmente a acercar al otro. Y entonces vamos a dejar de oír para empezar a escuchar. Vamos a dejar de simplemente ver para comenzar a mirar. Ahora, fíjate esta imagen. A muchos de ustedes les va a parecer una imagen atractiva. Es una ilusión óptica, una construcción matemática, visual, que puede ser linda, puede ser nueva, novedosa, atractiva, seductora, hipnótica. Pero te quiero mostrar esto, la realidad. Y te propongo que lo veas como una gran playa y como un océano que se extiende hasta donde alcanza tu mirada y mucho más allá. Hoy, con la tecnología de comunicaciones que tenemos, tenés que verlo de esta forma. Vos podés nadar, podés tranquilamente navegar en ese océano. Te propongo que lo hagas sin miedo, perder el miedo. Tenés las herramientas para bucear en ese océano de la realidad. Y de ahí sacar el pedacito de verdad que te sirva para tomar las decisiones de tu vida para vos, que sean eficaces. Quisiera cerrar con una frase, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, de un gran autor que hablaba de los libros que él mismo había escrito de ciencia ficción con estas palabras. Decía, recuerden que este libro es solamente una obra de ficción, porque la realidad, como siempre, será mucho más interesante. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.